Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video de misiones diarias Hoy en el día de hoy tendremos que encontrar las velas finales del cuiris en Valle de Triunfo No, ¿qué le pasa? En el Paladice de Luz de Día Visitar el Cómo Escudirte las Cuevas del Planicie Meditar en el Campo de Mariposas del Planicie Y reírme amor al espíritu de Paladice de Luz de Día ¡Vamos a hecho! Los pasteles de velas de bosque se encuentran en La primera en la parte izquierda del lobby junto al lado de la piedra de estrellas La segunda se encuentra pasando la segunda reja ya entrando en la lluvia La tercera se encuentra en la zona 3 de bosque hundido al terminar las tuberías Y la cuarta se encuentra después del Gran Templo al cruzar la Gran Puerta Para nuestra primera misión tendremos que meditar en el Campo de Mariposas Para ello nos encontraremos con la zona de meditación en la primera zona Nos sentaremos y aquí viene la pregunta ¿Cómo podría celebrar lo que nos diferencia? Una vez completada nuestra agenda de armas de VR Vicorilla la misión estará completada ¡Muy bien! Ahora vamos con la siguiente Para nuestra siguiente misión tendremos que Dirigirnos a la Gran Cueva para poder completar el resto de las misiones Para ello en la... Bueno, en el Campo de Mariposas no dirigirnos a la parte izquierda Les recomiendo entrar caminando para evitar algún bug o inconveniente con sus compañeros Si van solos, no hay necesidad de ello Bueno, justo lo que decía Para nuestra siguiente misión tendremos que Encontrar las velas del final de arcoiris en plenicios de día Para ello, como verán, en la Gran Cueva se ubicará en la entrada del organo arcoiris Una vez acercados al pastel de la derecha Con ello la misión estará completada ¡Muy bien! Ahora vamos con la siguiente Para nuestra siguiente misión tendremos que Reveal Memoria Espíritu en plenicios de día Para ello será esta memoria A ver, en sí Si no están en caballito se van a soltar Así que les recomendaría ir en caballito ¿Bien? Lo reviviremos Y es un espíritu De guiar Acá tienen que subir por esa parte Pero yo lo voy a hacer por esta zona Muchas gracias a Moon por sacar la vela Y una vez completada el espíritu Continua la misión estará completada Muy bien Ahora vamos con la siguiente Para nuestra siguiente y última misión Tendremos que meternos en este Túnel, se podría decir Y nos encontramos con la fogata Y una vez hecho esto Cuando hemos encontrado el Como descondite en las colas del plenicie Y eso sería las 4 misión el día de hoy 6 de octubre de 2022 Así empezó por les ayudar Muchos más agradecidos por todo el apoyo Y ahora vamos Con los saludos Un saludo muy especial para ¡Suscríbete al canal!